Bueno, ahorita ya empezamos a buscar los tesoros perdidos aquí, pues estamos viviendo la experiencia, es la primera vez, pero me siento muy muy feliz, ¿por qué? Porque es algo nuevo para mí y nuevo para ustedes en este canal, pues es interesante lo que estamos viviendo ahorita, pues les deseo un compañero, ven, ven que nos trago acá Así que quédense en este, porque encontraremos algo de valor por acá Mira, hay otra scurrer, ven, aquí terminan los scurrer, ven Hermano, véngase para acá Muy bien Por ahí los bolsos son, ¿dónde le ponemos esto? Voy a sacar un moronito Ahí es el otro moronito Ahí que te quiere Polo, ¿sabes qué hacer? Voy a agarrar un moronito Voy a sacar un moronito Voy a sacar un moronito Voy a sacar un moronito Voy a traer una bolsa abajo Para ponerlo Es mi moronito Voy a agarrarte acá en las metas de tráfico ¿En qué chama el rutinando No, 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 no! Voy a cambiarte Gracias. Por lo menos que salga mi palilla de 30 centavos está bien. Lo que estamos recogiendo ahorita es más monedas de 10, de unos 5 centavos, de 1 centavo pues ya llevamos una buena cantidad y lo que andamos buscando es hoy. Bueno, esperamos que en este día tengamos la experiencia de encontrar algo, aparte de lo que estamos encontrando ahorita y es una experiencia muy buena que estamos experimentando ahorita, aparte de la adrenalina pues. Es muy emocionante estar aquí, pues no sabía que este lugar existía, pero vemos que sí. Bueno, ya encontramos un anillo, mire, es pura plata. Aquí está. Cayó la primera. Creo que son los detectores de metales, no, no. Aquí no hacen su trabajo, porque mire, es pura. Mucho metal hace ruido, yo tengo una para detectar. Qué ruido lo que hacen. Qué ruido lo que hacen, entonces no se puede. Yo prefiero encontrar una cora a que un anillo de plata, porque está bien barato la plata. 30 centavos el gramo. Sí. Mejor que sea una cora, ya está agarrado para cambiar la máquina de agua y ya. Bueno, después de unos minutos, mire qué encontramos. Un anillo. Un anillo. Mire. Ahí está. Esa sí me llena de emoción. La piedrita que carga me gusta. Mira. Ese es como un rubillo o es una esmeralda. Azul. Póngala ahí y la voy a grabar. Ahí está. Me va. A ver si la van a grabar неп两. Sí. Buscando tesoros que se encuentre. Un anillo. Un anillo. Un anillo. Miren, miren. ¿Esto es la mía? Ahí está. Y aquí lo encontré. Guárdalo. Sí. ¿Quién? Bueno amigos ya encontramos, mira una cadena, mire, 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 es una pulsera, mire, 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 es puro oro, es oro puro, ahí está, solo que lamentablemente fue un pedazo pero ahí está, ojalá que encontremos el otro pedazo porque puede ser que cuando lo jale se reventó, mire, a esto le llamo yo tesoros escondidos, coloco los pies, aquí ven, gracias, ahí está poquito al fin, ahí está, todavía no va a estar, ok, aquí está, ahí lo pueden alumbar también así, ahí está, no le alumbres al fin, guárdenme la bolsa pequeño, hay que tomar un leque, no y eso, no hombre, yo, eso no es nada hermano, yo encontraba unos lecesos cuando teníamos 14, 18, si es oro esto, si es oro esto, si, no, 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 hay que ver ahí si no quedó otro pedazo, porque yo lo jale, yo lo jale y fue a ser que se había reventado, descanse un ratito, espérame, me emocione más ahorita, ojalá quiera otro pedazo por aquí, 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 ojalá quiera otro pedazo, bueno familia, ya terminamos esto es lo que encontramos con un poquito de... Lo que es oro que encontramos también, es en un vistazo si fuese, miren. Acá aproximadamente tenemos unos 80 dólares. Y más lo que es el oro y la pulsera que encontramos. La verdad es una experiencia muy extraordinaria. Gracias a mi amigo Santos que nos acompañó. Buen otro día. Ahí están. Para la próxima vamos a agarrar más y vamos a venir más temprano. Y en el otro video vamos a ir a otro lugar y sé que va a ser una experiencia muy inolvidable y miren. Esto es lo que más o menos encontramos, no sabemos que es esto. Tenemos que chequearlo pero, más que poco las maderas están aquí. Una pistolita. Este si es oro. ¿Ya? Ya. Este si es oro. Este es de tierra. Un poco de oro. Contramos un anillo. Aquí es el interno. Otro anillo. Este es puro oro. Ya. Aquí es el interno para que se vea bien. Exacto. Bueno pues, nos estaremos viendo en otra ocasión y chao familia. Y ya. Miren lo que salió aquí. ¿Qué? Oh no. Lo llevamos o no. Ah no. Que sea de oro. No. ¿Sabe que si alguien me puede alucinar? Sí, yo voy a tirar de eso. Ah.